Migos que era para un protocolo yo le dije al coordinador de la mañana que le estaba dando nuestros estudios y porque yo no me he tomado una lucha de una estudia, le decía al coordinador que era para los protocolos. Yo le dije a mi dato, mi matrícula, yo si me asustaba el ded쟁ario, por aquí. Yo les refería al director y no me vieron ni a nombre de los pacientes, no le puse ni a la plantita el nombre de los pacientes, ¿Por qué no me pasaron agua? En el módulo pero no nos dieron nombre de nada, yo sé que era una mujer La jefa si se va a recordar, porque vino por mi y me va a recordar No, la madre me dijo, le dijo el director No, yo sé, no se puso el director y se fue la señora Él si se quedó, pero la persona a la que le tomé la muestra se fue y le dijo que le iba a dar por teléfono para decir que se me atañen Y él le queda el control, y van a tener el nombre y van a decir, oye y a quien? Si no se arranca en la tabla literativa y no pasan a un tren normal como lo que le hacen los compañeros Es un VIP, nos están haciendo juegos así de fin Y te digo porque aquí, que son por protocolos, que son por protocolos Así le llaman por los protocolos Ahah